Para todas las llaneras lindas, de los palmer, con cariño, como la brisa de bellos palmares, como el cantarca y en la sabana, llanera linda, gentil, primorosa, tú eres una reina adornando el paisaje, en tu boca y el sabor, alegre y primaveral, duermas tanto cuando llueve, en ese llano ideal, en tu boca y el sabor, alegre y primaveral, duermas tanto cuando llueve, en ese llano ideal, Llanera, de mis amores, te llevas de mi ilusión, llanera, tú eres tan linda, como flor de la sabana morena, Llanera, de mis amores, te llevas de mi ilusión, no me vayas a olvidar, para ti son mis cantares, llanera, Llanera, de mis amores, te llevas de mi ilusión, no me vayas a olvidar, el cantarca y en la sabana, llanera, linda, gentil, primorosa, tú eres una reina adornando el paisaje, En tu boca y el sabor, alegre y primaveral, duermas tanto cuando llueve, en ese llano ideal, en tu boca y el sabor, alegre y primaveral, duermas tanto cuando llueve, en ese llano ideal, Llanera, de mis amores, te llevas de mi ilusión, en tu boca y el sabor, alegre y primaveral, Llanera, de mis amores, te llevas de mi ilusión, no me vayas a olvidar, para ti son mis cantares, Morena, en tu boca y el sabor, alegre y primaveral, duermas tanto cuando llueve, en ese llano ideal, Llanera, de mis amores, te llevas de mi ilusión, no me vayas a olvidar, No me vayas a olvidar, para ti son mis cantares, Morena.